Probablemente alguna vez ustedes se preguntaron ¿Tengo que ponerme contento cuando el nene o el adolescente me dice me saqué un muy lindo o un precioso? ¿Es eso una forma de evaluación? Y cuando uno cree que el hijo está bien y luego le dicen que las pruebas pisa dicen que él y todo el sistema educativo están en entredicho ¿Qué es exactamente evaluar? De eso vamos a hablar hoy con Pablo da Silveira mi compañero, casi mi secuaz en estas investigaciones que este año hemos dedicado a educación con el experto en evaluación que dirige el departamento de evaluación de la Universidad Católica del Uruguay profesor y magíster Pedro Ravella a quien le agradecemos la compañía hoy, la docta compañía en esta jornada y agradecemos también, ustedes notarán que hay un entorno muy mágico a nuestro alrededor no podemos decirle que sea un centro educativo estamos en la vieja farmacia Solís hoy convertida en un precioso lugar de teatro y de café con ser en la calle Agraciada, esquina General Luna probablemente hayan asistido aquí a algún espectáculo que los hermanos Reino tienen en verdad una cartelera muy cambiante y muy provocadora en la cartelera teatral uruguaya bueno, hoy nos acogen para hablar del tema evaluación ¿por qué un muy bien sigue adelante no es lo mismo que un viejo bueno muy bueno? ¿qué es evaluar en realidad? lo que pasa allí es que muchas veces el profesor evalúa de acuerdo a los estudiantes que tiene delante y lo hace a veces en términos comparativos entonces para el profesor muy bien o un sobresaliente es el mejor alumno que tiene dentro de su grupo pero a veces el marco que tiene digamos es ese grupo de alumnos y al no tener referencias de qué son capaces de hacer y qué hacen los estudiantes en otras escuelas, en otros liceos ocurre digamos que tal vez lo que para él es lo mejor en realidad en el contexto del conjunto de un país por ejemplo no es tan bueno porque hay otros estudiantes en otras instituciones que logran hacer otras cosas y lo mismo pasa a nivel de país por eso parte de lo que seguramente vamos a conversar por eso una evaluación como PISA lo que permite es no tener como referencia únicamente lo que logran hacer los estudiantes dentro del Uruguay sino mirar un poco qué es lo que logran hacer los estudiantes en otros países en otros contextos obviamente con otras condiciones de vida y demás pero es útil mirar para no quedarse restringido al pequeño entorno en el que uno se mueve vamos a mirar la cosa en términos históricos durante mucho tiempo como decía Ana lo único que había para ver cómo le estaban haciendo los estudiantes eran las notas de los maestros y las notas de los profesores desde hace unos años se habla de métodos de evaluación sistemas de evaluación, instituciones como PISA y demás ¿qué es lo que está pasando? es que estamos sustituyendo una cosa por otra es que las dos van a seguir coexistiendo ¿en qué medida puede seguir siendo útil la nota de los docentes si además estamos evaluando? ¿cómo se complementan esos dos sistemas? por cierto van a seguir existiendo las dos porque en principio tienen propósitos distintos mientras que la calificación y la evaluación que hace el docente en el aula tiene dos objetivos muy específicos por un lado ayudar al estudiante a progresar en su proceso de aprendizaje ayudarlo a ver dificultades, debilidades cosas que no comprendió y por otro lado el docente tiene un mandato social que es al final de un curso es decir, estos estudiantes son los que han logrado lo que se esperaba en este curso y están habilitados para continuar al curso siguiente o al nivel siguiente o para ingresar a la universidad esa función por el momento y más que la mayor parte de los países es una función propia del docente del profesional del docente más allá que pueda haber algunas instancias en que haya algún tipo de examen externo al estilo del bachillerato francés o el vestibular de Brasil o cosas por el estilo sí, el vestibular es más de selección porque es distinto una prueba para seleccionar para pasar al nivel siguiente de una prueba para acreditar un nivel el bachillerato francés propiamente te dice que acreditaste el nivel ahora una prueba como PISA tiene otra lógica distinta o sea, en el sentido de que no pretende calificar a los alumnos individualmente no me da información para decir este alumno aprueba o no aprueba sino que más bien me da un panorama de la situación general de un país podríamos decir que una prueba entonces como la PISA lo que está evaluando es el sistema en su conjunto en el caso de PISA el sistema en su conjunto y más es la formación por la propia definición del PISA ellos lo que evalúan es el grado en que el estudiante ha logrado una cultura matemática una cultura científica una capacidad de lectura como resultado de dos cosas básicamente por un lado de lo que hizo el sistema educativo pero también de la cultura del país porque los estudiantes no solo desarrollan sus capacidades dentro del sistema educativo sino en el conjunto del país pero lo importante es distinguir eso y para avanzar un poquito más lo que lo que sí ocurre es que muchas veces estas evaluaciones como PISA lo que ayudan es a tomar conciencia de que en realidad uno debería esperar más de los estudiantes de lo que efectivamente esperan muchas veces los docentes en el aula y que uno puede enfocar la enseñanza de un modo distinto para poner un ejemplo concreto y rápido PISA por ejemplo en el área de ciencias le da mucho más importancia a la capacidad del estudiante de pensar científicamente de pensar un experimento de pensar qué cosas están en juego en un diseño experimental mientras que en la educación media en Uruguay y en América Latina en general seguimos enseñando mucho todavía a memorizar y a repetir lo que dice el libro y seguimos enseñando la ciencia newtoniana de varios siglos atrás PISA le da mucho más importancia al que el estudiante piense científicamente pueda encarar problemas con un modo de pensar y de razonar científico que a recordar ciertos conocimientos y respecto a esas dos modalidades todos sabemos que hay gente que aprende qué es lo que tiene que decir en un test psicológico para ingresar a un trabajo por ejemplo lo hemos visto hasta el cansancio en las películas de Hollywood a trampear a un sistema de preguntas que evalúa X puede un país globalmente trampear esto es voy a tratar de adecuarme mejor a las pruebas PISA porque sé que nos están evaluando entonces se inclina el cuerpo docente entero a tratar de preparar a los jóvenes para tal tipo de pregunta tal tipo de pesquisa porque se sabe que allí se ponen los acentos en vez de acompañar el proceso educativo más con los pies en la tierra y más atento a la demanda del estudiante y de su entorno puede pasar de hecho pasa sí no tanto te diría no tanto en relación a PISA lo he visto en algunos países ahora te cuento alguna anécdota pasa muchas veces es parte de las cosas que están estudiando estudiadas por ejemplo en el caso de Chile pasa muchas veces que cuando una escuela porque hay una diferencia que es esta en el caso de PISA los resultados que se van a conocer son resultados del país otras veces se conocen en muchos países hay evaluaciones donde se conocen los resultados de cada escuela y se publican es el caso típico de Chile cuando uno hace eso pone mucha presión sobre la escuela porque la escuela sabe que va a aparecer en la prensa y entonces muchas veces eso de algún modo induce a los maestros a preocuparse mucho por entrenar a los alumnos en responder las pruebas en una evaluación como PISA no debería ocurrir porque no está en juego la imagen directa de ninguna persona pero me ha tocado ver por ejemplo en México hace un par de meses la propia Secretaría de Educación Pública tiene un libro del cual hizo cuatro millones de ejemplares que se llama Hacia PISA 2012 y que lo distribuyó a todos los alumnos de educación secundaria básica invitándolos a que todas las semanas practiquen con las pruebas PISA y consulten a sus maestros ahora yo creo que ese es un camino de corto alcance o sea por esa vía uno puede lograr alguna mejora pequeña en el corto plazo pero en realidad no está resolviendo el problema de fondo ni lo va a resolver que es desarrollar las capacidades de los estudiantes y en el fondo implica una cosa que es muy típica que es confundir la meta con el indicador hay un viejo proverbio que dice chino cuando el sabio señala la luna el tonto se queda mirando el dedo y aquí a veces pasa lo mismo el objetivo de un país no debería ser nunca mejorar el lugar en PISA sino mejorar lo que está detrás de la prueba es decir mejorar las capacidades los conocimientos la capacidad de usar el conocimiento de los estudiantes si uno logra eso seguro que eso se va a ver reflejado en el indicador ahora en general te diría para volver al inicio de la pregunta si uno puede tergiversar de algún modo los resultados yo te diría que muy poco en el sentido de que hay tanto en cómo se seleccionan las muestras qué estudiantes participan y cuáles no en las condiciones en que se aplican las pruebas que sean iguales en todos lados etcétera hay como en el caso de PISA muchísimas garantías de la confiabilidad del estudio y si lo que puede ocurrir es que creo que parte del proceso tal vez de aprendizaje inicial que si es importante algún grado de familiaridad de los estudiantes con el tipo de instrumentos que van a tener que responder porque obviamente si uno está acostumbrado a hacer determinado tipo de escritos o de pruebas de ensayo o de otro tipo de pruebas y se enfrenta a una modalidad de prueba nueva eso le puede jugar en contra entre comillas pero eso en general no es un problema porque lo que se suele hacer en todos los países es que los estudiantes que van a participar en la prueba puedan ver antes ejemplos del tipo de actividades que van a tener que resolver y demás a mí me gustaría ir un poquito más antes de seguir con esta clase de preguntas a la base de la cosa estamos hablando de una tipo de práctica relativamente nueva en el mundo y bastante nueva en Uruguay el tema de las evaluaciones estamos hablando de que eso se superpone a los mecanismos habituales de evaluación sabemos que puede haber dificultades como estas que tú mencionabas recién sabemos también que el sistema tradicional tiene sus propias dificultades una cosa muy tradicional es qué significa una nota X puesta en un escrito de literatura digamos cuando ese mismo escrito corregido por cinco docentes en distintos lugares puede recibir notas muy distintas de modo que lo que se está haciendo es tratando de acumular instrumentos que nos ayuden a tener una especie de buen tablero de bordo de lo que está pasando y tú utilizabas hace un rato una palabra que es la palabra que siempre aparece asociada al término evaluación que es aprendizajes en general se habla de evaluar aprendizajes o sistemas de evaluación de aprendizajes y cuando uno mira un poquito la discusión actual sobre educación en el mundo es una palabra que ha ganado mucha centralidad pero que no tiene un significado muy obvio ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de aprendizajes y de qué estamos hablando cuando hablamos de medir aprendizajes? como en todas las palabras uno le puede poner contenidos diferentes entonces detrás del término aprendizajes en general puede haber cosas distintas en Uruguay tenemos mucha tendencia a pensar el aprendizaje y la educación como saber temas cuando alguien en Uruguay piensa un programa y si uno mira los programas de estudio de la educación media en Uruguay son principalmente listados de temas y la expresión corriente y no es casual es voy a dar este tema que es lo que tengo que dar cuando el profesor piensa en dar piensa en explicar temas y piensa sobre todo desde la lógica de la disciplina los temas que hay que dar es un modo y entonces aprendizaje desde esa perspectiva es decir el estudiante sabe lo que le enseñé lo que dije en clase lo que expliqué lo que mandé estudiar en el texto etc si sobre todo exacto básicamente de recordar y de repetir o de aplicar cierto por ejemplo matemáticas aprender cómo se resuelve determinado tipo de ejercicio pues aplicar ese procedimiento a otros ejercicios nuevos pero del mismo estilo ese es un modo digamos lo que lo que ha venido tomando fuerza por distintos caminos porque a veces la gente se queda en la discusión de las palabras pero por distintos caminos por ejemplo hay todo un enfoque hay un señor Howard Gardner de la universidad de Harvard que tiene todo ha creado una es el que ha hablado de las inteligencias múltiples conocido por distintos estudios y ellos tienen un enfoque que llaman de enseñanza para la comprensión entonces ellos lo que dicen es lo que realmente importa como aprendizaje no es tanto el recordar contenido sino el haber comprendido conocimientos y situaciones y qué quiere decir haber comprendido quiere decir que puedo explicar un fenómeno no solamente repetir sino puedo explicar cómo se produce o por qué pasan determinadas cosas que puedo usar el conocimiento para resolver situaciones nuevas entonces me doy cuenta de que o sea desde esta perspectiva alguien ha aprendido o hay aprendizaje cuando la persona gana comprensión sobre fenómenos sociales fenómenos en la naturaleza de la disciplina que sea y el enfoque de PISA va un poco en esa línea solamente que utiliza este término que a veces es controversial creo que a veces más por prejuicios ideológicos que es el término competencia en el sentido no de competir sino de ser competente de tener capacidades y el enfoque fundamentalmente el enfoque que tiene PISA es lo que importa es ver si el estudiante es capaz de buscar encontrar el conocimiento que necesita pero para resolver situaciones nuevas entonces desde esa perspectiva aprender implica que uno puede utilizar el conocimiento a veces buscar conocimiento nuevo que no posee porque cada vez más en el mundo en el que vivimos cada vez más es importante ser capaz de ir a buscar conocimientos nuevos para resolver situaciones saber dónde ir a buscarlo que poseerlo ninguno de nosotros recordamos hoy todo lo que aprendimos durante nuestra educación formal que la masa de saber es cada vez mayor y cada vez tenemos más valijas auxiliares en donde guardar los discos duros de múltiples cosas te guardan información a lo que si tenés que saber es dónde está para ir a buscarla y saber usarlo ahora la otra distinción muy rápido a la pregunta es hay otra distinción que suele hacerse y es que si con el tema de la medición si yo realmente para que realmente esté midiendo aprendizajes necesito por lo menos medir dos veces en el tiempo porque hay una distinción que es técnica pero o sea que una cosa es si yo mido al final de un ciclo lo que el alumno sabe hasta ese momento estoy midiendo lo que técnicamente se llama logro educativo estoy midiendo lo que acumuló a lo largo de muchos años de escolaridad si yo quiero efectivamente tener un dato respecto a lo que aprendió el alumno este año 2012 imaginemos un niño de sexto año de escuela entonces tengo que tener una medición al inicio del año electivo para saber cuál es el punto de partida y otra al final para saber cuál es el punto de llegada y ver cuál fue el cambio o sea que ahí para hablar de aprendizaje hay que hablar de cambio y por tanto necesito tener más de una medición para decirlo de manera bien simple y pensando en gente poco familiarizada con esta discusión yo aprendí algo si ahora sé algo que antes no sabía o si puedo hacer algo que antes no podía hacer y la evaluación consiste en ver en qué medida eso ocurrió o no ocurrió podemos muy simplemente formularlo así pero eso tiene porque la distinción esta tiene importancia sobre todo cuando uno quiere atribuir el aprendizaje a la acción de los docentes o de las escuelas ahí es donde se plantea el problema o sea si yo solamente evalúo a los estudiantes al final del año lectivo o al final de sexto de primaria no puedo estrictamente decir que ese resultado sea responsabilidad de la escuela o del docente que tuvo ese año porque puede ser que en realidad el resultado puede haber sido muy bueno porque ese alumno tuvo la suerte de tener buenos maestros durante toda la escuela o puede haber sido malo porque a ese alumno le tocó no tener un maestro que faltó medio año el año anterior entonces si yo quiero decir estos alumnos aprendieron tanto por efecto del trabajo del maestro de la institución en este año necesito hacer esto de tener dos dos mediciones ahora tener dos mediciones es importante sin duda ahora además tengo que saber qué vara de medida voy a usar y ahí aparecen como varios candidatos una posibilidad tú la decías más temprano comparamos aprendió más si aprendió más que el resto aprendió mucho si aprendió más que el resto de sus compañeros aprendió poco si aprendió menos que el resto de sus compañeros sean sus compañeros en el salón de clases sean todos los estudiantes de un departamento de un país otra manera es fijar ciertos límites ciertos estándares es decir bueno aprendió si pasó de acá para arriba no importa cuántos lo hicieron o cuántos no sin duda eso tiene que conducir a consecuencias muy diferentes en la práctica muy gruesamente y si uno tuviera que decir en dos minutos cuáles son las ventajas desventajas de sus enfoques a qué clase de resultados pueden conducir hay tres modos tres modos principales de hacer esto siempre que uno evalúa está comparando siempre y para emitir un juicio de valor decir esto está bien está mal este alumno sabe lo que tiene que saber o no sabe uno puede hacer tres tipos de comparaciones uno puede comparar entre estudiantes o entre establecimientos esto es lo que técnicamente se llama un enfoque normativo yo lo que hago es comparar unos con otros y lo importante allí es darse cuenta de que cuando mi evaluación está basada en comparar el desempeño de unos y otros solo puedo hacer juicios de valor del tipo fulano es mejor que me engano pero no puedo hacer juicio de valor del tipo bueno o malo esto es una cosa muy sutil pero que es fundamental o sea mejor no es lo mismo que bueno uno puede ser el mejor de una clase y sin embargo ser malo ¿por qué? porque el nivel de la clase en general es malo y uno puede estar en una clase de matemáticas de primer nivel y ser el peor o haber tenido el peor resultado y sin embargo ser en comparación con otros que no están en esa clase ser bueno entonces ahí hay una confusión entonces una primera cosa es yo puedo comparar entre individuos segundo que es lo que tú decías hay un segundo enfoque que es no me interesa comparar entre individuos sino me interesa comparar a cada individuos con una expectativa de lo que debería ser capaz de hacer entonces a mí no me importa si fulano mejor que sultano si los dos lograron un nivel de destacado porque fueron capaces de resolver determinado tipo de problemas de hacer un trabajo de investigación largo del año de tal tipo etc los dos tuvieron desempeño destacado los tres o todo el grupo no me interesa comparar entre alumnos me interesa comparar entre el desempeño de los alumnos y una definición de cuáles son las expectativas o los aprendizajes que estoy esperando o las capacidades que quiero que los alumnos demuestren y hay un tercer modo todavía que es el de comparar al individuo consigo mismo en un momento anterior que es algo que también hacen muchas veces los maestros de fulanito no llegó tan lejos como esperábamos pero empezó con tantos problemas y de un nivel tan bajo hizo un esfuerzo enorme y avanzó tanto que lo voy a premiar entonces lo importante es darse cuenta que estos tres modos de hacer las cosas tienen que ver con los propósitos de la evaluación entonces el comparar unos con otros tiene sentido en procesos de selección cuando uno está haciendo una evaluación porque en nuestro país no existe pero en otros países de ingreso a la universidad allí tiene sentido ahí comparan para saber el objetivo es ordenar a los estudiantes para que las universidades elijan de acuerdo a los criterios que tengan y para este ejemplo que es un poquito contracultural en Uruguay porque no existe pero me interesa ponerlo en otro que sí existe en Uruguay porque la evaluación educativa está por todos lados y no se percibe y hay un lugar central donde esto pasa que son los concursos los concursos lo que hacen es ordenar candidatos y deberían ordenarlos bien es decir deberían decir bueno los individuos que tienen el puntaje mejor son los que tienen las mejores aptitudes para dirigir una escuela o un liceo o para ser inspectores el problema es que el modo en que se hacen esas evaluaciones suele ser muy artesanal y esos ordenamientos que surgen de los concursos suelen tener un componente de azar muy fuerte incluso la gente lo dice cuando hay alguien que es reconocido por todos como excelente y le va mal un concurso el resto de los colegas dicen bueno los concursos son así como diciendo asumiendo que tienen mucho de aleatorio pero bueno al punto vuelvo esto de ordenar o de comparar unos con otros tiene sentido en procesos de selección sea selección a la universidad o selección para cargos en términos de evaluar aprendizaje lo que más sentido tiene es evaluarse contra criterios o contra estándares es una palabra que también es esa palabra como de los los guayos no somos tan yo no la uso mucho pero lo importante es expectativa de desempeño tampoco hay que asustarse mucho con las palabras en Uruguay nos asustamos mucho con las palabras o sea pero el punto es ese debería ser como el foco de la evaluación en el aula y la evaluación a gran escala si los estudiantes están logrando lo que se espera que logren en cada ciclo y el tercer enfoque de comparar el progreso de tener en cuenta el esfuerzo y el progreso de cada alumno yo creo que eso es algo que hay que manejar con mucho cuidado que tiene mucho sentido en los niveles más bajos del sistema educativo o sea es muy importante con los niños pequeños en la primaria reconocer el esfuerzo y no castigarlos tempranamente yo por ejemplo soy de los que piensan que la estrategia de hacer repetir a los alumnos no tiene impacto más bien tiene costos para el propio alumno y para el sistema pero eso por ahí es un tema que después por otro día pero lo que quiero decir es esto el tema del progreso pierde sentido cuando uno avanza en el sistema educativo ¿qué quiere decir esto? que uno no debería decirle a nadie se le ocurriría decirle a un individuo que está estudiando para ser médico mira tú no todavía no lográs lo que se espera de un médico pero te esforzaste tanto que igual te voy a y lo mismo en la formación si se voy a operar quiero al mejor cirujano no al que hizo más progresos el día que entró tendría que salir quiero al que está en el nivel de desempeño destacado o sea cuando uno está en un nivel de educación superior allí los criterios son naturales lo fundamental es el enfoque criterial es decir comparar con ciertos estándares mi pregunta tiene que ver precisamente con criterios porque tú era muy gracioso verte desde acá en donde yo estoy con ese cuidado algodonoso que tenías con las palabras y lo haces muy bien porque estamos en Uruguay y evaluar calificar comparar son cosas que los uruguayos que tenemos un igualitarismo filosófico de raíz muy fuerte para bien o para mal para lo que sea pero está ahí este bueno lo miramos con mucha inquina ¿qué es esto? tendemos a que lo igual es lo mejor entonces mi pregunta es exactamente cuando evaluás ¿tienen más posibilidades como se suele decir los que vienen de un entorno socioeconómico mejor y por lo tanto la evaluación será un mecanismo muy necesario y que tiende y procura ser justo pero que en el fondo lo que hace es poner en evidencia una injusticia de base y es que el que tiene mejores posibilidades le va a ir mejor en la vida o aquel viejo sueño varellano de la equiparación y la igualdad precisamente por vía de la educación es todavía una cosa defendible y plausible sin duda que en cualquier evaluación o sea en la evaluación externa o en la evaluación que hace el maestro en el aula no importa quien viene de un entorno social culturalmente más rico obviamente está en mejores condiciones de aprender que quien viene de condiciones más pobres o sea es distinto para un maestro que está en primer año de escuela es distinto recibir un niño que desde los dos años tiene estimulación tiene colores tiene libros en la casa que incluso aprendió a escribir su nombre y a dibujar y demás antes de venir a la escuela al maestro que recibe un grupo de niños que la mayoría de ellos el día que entra a clase por primera vez se encuentra con un lápiz con un objeto que no sabe muy bien cómo tomar en la mano y tiene que enseñarle a escribir desde entonces eso obviamente afecta las posibilidades de los estudiantes punto uno punto dos el problema básico me parece la dificultad que todavía tenemos por delante es qué hacemos cómo hacemos para darle un apoyo adicional a esos estudiantes y eso es algo que tiene larga historia en el sistema educativo y no se termina de resolver fíjense no sé tú Ana pero Pablo seguramente si recuerda si uno piensa desde la salida de la dictadura hasta aquí en educación media ha habido infinidad de iniciativas los cursos de compensación los cursos de recuperación clases de apoyo paralelo pero ninguno ha terminado nunca de lograr institucionalizarse por otros problemas yo creo que por el modo un poco loco en que funcionan los centros de educación media que hay dificultados eso ahora la evaluación ¿cómo entra la evaluación en este problema? yo creo que por un lado es bueno que la evaluación muestre o sea la evaluación tiene que mostrar la realidad y tiene que mostrar que esas diferencias existen por un lado y por otro lado hay muchas cosas que son tensiones que son inevitables y uno las tiene que ver cómo las maneja o sea ¿qué hago yo docente con alumnos que vienen en situación más desfavorecida? cualquier cosa que haga en cierto modo estoy perdido ¿por qué? yo puedo decir bueno voy a mantener el estándar alto el mismo le voy a exigir lo mismo que se exige a los estudiantes en los colegios privados donde están los alumnos de mejor situación social con todas las ventajas y demás porque eso es equitativo y quiero que todos logren lo mismo ok hago eso pero probablemente termine haciendo fracasar y eventualmente desertar del sistema educativo a una cantidad de alumnos importante me pongo en la postura opuesta ok voy a tener en cuenta en consideración estos alumnos que vienen de contextos más desfavorecidos tienen más dificultades les voy a exigir menos estoy contribuyendo a reproducir las desigualdades de origen entonces uno está ahí entrampado y como muchas cosas en la vida tiene que buscar como una negociación digamos o un camino del medio donde uno no puede hacer ni una cosa ni otra pero decime la evaluación no puede ayudar en eso porque una cosa que uno puede decir diría un economista es ver cuánto mejoro en el margen es decir cuánto le agrego a la cantidad de conocimientos y de aprendizajes acumulados que ya tenía ese chico y en si uno lo mira así tal vez haya más para ganar en un chico que viene de un hogar débil en términos culturales que de un chico que viene en un hogar fuerte y hay instrumentos para eso podemos medir eso también sí pero no sé al punto al que vas una manera de escapar ese dilema descorazonador que decías no no es descorazonador o sea es comprender que el maestro siempre o el docente siempre está en una situación difícil entre las dos cosas así que tiene que moverse en esa o sea creo que uno no puede perder de vista ninguna de las dos cosas ni la realidad con la que está trabajando ni un objetivo ambicioso para todos y tiene que ver cómo se mueve así ahora lo que tú dices es decir la evaluación puede intentar medir digamos si se quiere cuán aprovechable es lo que se hizo exacto cuánto se construyó sobre lo que había digamos claro y sobre todo una de las cosas más interesantes a mi juicio es ver tomar alumnos similares en cuanto a su punto de partida o sea creo que a ver un error es comparar directamente alumnos que vienen de situaciones muy desfavorables con alumnos que vienen de situaciones más favorables es lo que hacía Chile lo ha ido modificando pero en los años 90 los chilenos le ponían los 20 colegios top de Chile los mejores colegios y los mejores eran claro el colegio alemán todos colegios privados algún público de élite de la zona de Providencia o de las contas no eran los mejores en términos de como instituciones educadoras eran los mejores por el alumnado que tenían o sea ya tenían el trabajo hecho desde antes de empezar este tú decís lo que yo digo es de un barrio con problemas que logra casi equipararlos desde el punto de vista educativo fue mejor lo que hay que ver es entre las escuelas o los liceos que tienen población desfavorecida cuáles logran que sus alumnos progresen más y cómo lo hacen entonces allí sí hay como un margen un espacio para aprender ahí estamos hablando creo yo de otro nivel de la evaluación que es cuando la evaluación evalúa educadores y no estamos hablando solo de los profesores se pueden evaluar y esta ya es la pregunta se pueden evaluar instituciones programas planes sí se puede y se debería evaluar mucho más de lo que se hace y cuando decimos PISA que es el nombre que más le suena a la cabeza a todos en Uruguay cuando hablamos de evaluación PISA evalúa exactamente que docentes instituciones programas un país frente a otros ¿qué podemos decir que evalúa PISA? PISA evalúa como te decía hoy lo que ha hecho lo que ha construido el sistema educativo o sea el sistema en su conjunto el sistema en su conjunto y la sociedad también a lo largo de los 15 años toma a los estudiantes a los 15 años de edad entonces por ejemplo de los malos usos aprovecho para pasar alertas o sea de los malos usos que se hace de los resultados de PISA es tomar los resultados para valorar la gestión educativa inmediata anterior cuando los estudiantes que este año ahora en agosto estén haciendo las pruebas PISA en 2012 son alumnos que nacieron en el año 97 y que por lo tanto lo que PISA está evaluando es lo que pasó en la sociedad y en el sistema educativo durante todo ese tiempo no lo que hizo el profesor o la escuela donde está el estudiante en este último año ahora el punto es que a ver las dos cosas retomo dos cosas que tú dijiste por un lado que los uruguayos la evaluación nos duele siempre porque tomamos esto de que nadie es más que nadie y la evaluación lo que hace es mostrar que hay diferencias y que la evaluación entonces es algo que en general está poco trabajado y por eso tú dices la gente asocia evaluación con PISA y tú me preguntabas ¿puede haber otras cosas? hay infinidad de otras cosas a ver tú dijiste evaluación ¿se puede evaluar centros educativos? sí por supuesto hay montones de países que tienen sistemas enteros armados para evaluar regularmente las escuelas los liceos y ayudarlos a mejorar su trabajo ¿se puede evaluar docentes? por supuesto en Uruguay teóricamente se hace lo que pasa que es algo es de las cosas que pasan los años es de las cosas a ver en Uruguay tenemos la tendencia terrible a que la discusión siempre es la de los cambios de programas siempre vivimos discutiendo y cambiando planes de estudio y programas de asignatura y por ejemplo el sistema de calificación de los docentes porque en Uruguay existe un sistema o sea los inspectores sobre todo en primaria y en secundaria una vez cada tanto va un inspector observa una clase y pone una calificación que al individuo lo afecta eso es una evaluación en general pésimamente hecha ¿tiene sentido evaluar docentes independientemente de la evaluación de lo que aprenden los alumnos de ese docente? sí, claro ¿tiene sentido? sí, yo creo que sí y más todavía creo que es el camino a ver por oposición a otros pero termino la previa y tomo ahora la pregunta un par de palabras más sobre esto de otro tipo de evaluación hay países bien distintos Chile y Cuba los dos países tienen sistemas instalados permanentes para evaluar el desempeño de sus docentes con la cantidad de instrumentos y con consecuencias incluso para el salario docente el salario docente depende en parte por ejemplo en Cuba cada año el docente es evaluado queda en una de tres categorías bueno, regular, malo y el docente que es bueno percibe un plus en su salario y al año siguiente lo puede perder si no es evaluado otra vez como bueno son cosas interesantes sobre todo más porque pasa en un país como Cuba que no se lo puede tachar como se hace a veces de neoliberal cuando alguien quiere descalificar algo y termino y vuelvo a esto y también es muy importante y hay muchos países lo hacen evaluar los programas porque aquí hay un problema central y es los países invierten una cantidad de dinero repasemos rápido en Uruguay estos últimos años aulas comunitarias compromiso educativo propio Plan Saibal maestros comunitarios hay una cantidad de programas que suponen que el Estado y la sociedad en ellos invierte dinero y que en general no tienen buenos dispositivos de evaluación y cuando digo buenos dispositivos de evaluación quiero decir lo siguiente que cualquier programa debería tener porque muchas veces en Uruguay primero implementamos el programa y después decimos bueno vamos a evaluarlo y salimos a tratar de buscar información para ver si esto funciona o no y por esa vía uno no puede obtener buena información el único modo de evaluar bien un programa es tener lo que técnicamente se llama una línea de base o sea yo necesito hacer una medición antes de que el programa se empiece a implementar para poder después en el diseño de un buen programa ya tendría que estar prevista la evaluación cuando yo consigo un programa y armo el presupuesto ya tendría que decir voy a destinar tanto del presupuesto del programa a tener el dispositivo de evaluación y el dispositivo de evaluación debería por lo menos una de dos cosas o bien tener una línea de base las personas o las instituciones los alumnos que participan parten de este punto y luego voy a ver si el programa logra sus objetivos o no pero tengo que saber cuál fue el punto de partida antes del programa o bien tengo otro camino que es tengo grupo lo que se llama técnicamente un grupo de control o sea voy a implementar el programa en estas escuelas y voy a hacer un seguimiento de estas otras en las cuales no implemento el programa para ver si se generan diferencias ese tipo de evaluaciones son fundamentales el plan C-I-BAL partió no lo han hecho o sea están haciendo estudios están haciendo investigaciones pero no hubo una línea de base por lo tanto nunca podremos hacer una evaluación objetiva y científica siempre se pueden hacer cosas pero no se puede hacer todo lo que se podría y se debería hacer y eso es muy importante porque hay porque uno tiene que poder decir este o sea uno tiene no es para decir el programa o la política sirve o no sirve porque además nunca las decisiones son así pero uno tiene que poder después tomar informas tomar decisiones sobre información y decir si vale la pena seguir poniendo dinero en esto no en esto no vale la pena o decir el programa requiere ajustes de tal o cual tipo la ley de educación impide hacer público las evaluaciones por institución por institución en todo caso pero vamos por orden vamos por orden porque pobre ya tiene una lista de espera de preguntas Pablo te había hecho una muy puntual en todo caso volvemos a eso pero sobre el tema de los docentes y los resultados este hay como dos perspectivas para simplificarlo esquemáticamente hay una perspectiva que sobre todo muy defendida muchas veces por economistas que es muy simple ellos dicen es muy difícil decir que es un buen docente y los propios educadores se ponen de acuerdo en eso entonces dicen vamos a hacer una definición simple un buen docente es aquel que logra buenos resultados con sus alumnos y por tanto reemplazo no evalúo al docente en sí mismo sino que miro los resultados de los alumnos con todos los controles de cuál fue el punto de partida etcétera etcétera y si los resultados son buenos el docente es bueno y si los resultados son malos el docente es malo esa es una perspectiva la otra perspectiva es decir no a mí me interesa definir qué es buena docencia cuál es un buen desempeño profesional y evaluar la otra perspectiva la otra perspectiva